¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy rechazado! Primer partido del día Merlí J Top 156 de diciembre del año pasado No, ahí no Ahí no era, tío Joder, empezamos bien No era ahí el pase, tío Ya lo hemos cagado El primer partido es complicado, eh Siempre Este vendrá de caliente encima Solo falta que mueva el portero ya este chaval Bueno, Mario, pues no te apetece ganar este partido Le avisas a la gente que está viendo el directo Le avisas a la gente y ya está Oye, Mario, no te apetece ganar este partido Si vas a hacer esos pases de mierda con el portero Y esa puta mierda que acabas de hacer Tú avisa y no me apetece jugar ¿Qué dice? Y tirará Mario, si no te apetece ganar el partido, avisa, tío ¿Por qué haces esa mierda? ¿Por qué estoy haciendo esta mierda? Vale que es el primer partido del día Pero estoy haciendo el retrasado Ay, Zola, de verdad ¿Pero quién es Zola defendiendo, tío? ¿Quién es Zola defendiendo? Vaya, me ha metido los dos goles igual, macho La saco mal, tiro con Hazard La saco mal, tiro con Hazard Joder, no sabe ni hablar Joder, la saco mal, Hazard, gol La saco mal, Hazard, gol Los dos goles igual, macho Parece que no quiero jugar Parece que no quiero jugar ¿Qué haces, tío? ¿Qué estoy haciendo? Joder, media hora va a pasarla Ya estamos Media hora va a pasar un puto balón Ya estamos Un bullet Joder, le sale bien Joder, le sale bien Va muy mal esto, eh De verdad No puede ser, no puede ser Qué mal Va fatal, chicos, va fatal, eh Va mal la conexión Igual tengo que dejar el directo No me ha hecho el regate No me ha hecho lo que quería hacer Y así es muy difícil Mira con la defensa, chaval Mira eso Creo que no voy a seguir el directo, chicos No va bien, ¿vale? No va bien No me hace el regate cuando quiero Entonces es tontería Si a las dos de la mañana No va bien la conexión Mal asunto Me ha metido tres goles Por errores, tío De pase o de regate Es que mirar Cristiano Mira, fíjate lo que tarda En girarse Cristiano No Es muy... Va muy mal, eh Cuanto más digáis que son excusas Más me voy a ir entonces Si no me creéis, chicos De verdad lo digo, eh Yo entiendo que no tengáis el FIFA Y tal, pero... Pero no puedo defender Ni jugar bien, chicos De verdad ¿Buena? No puede ser No puede ser No puede ser No ha tirado, chicos Es que ni ha tirado, creo No sé qué ha hecho, o sea Eh... No sé qué ha hecho, chicos No sé qué ha pasado ahí Pero no ha tirado Y estaba solo ¿Qué haces? La cámara es la predeterminada Que viene del juego Se ha cambiado... ¿Me he cambiado un jugador sin querer? ¿He cambiado a Cruyff? He cambiado a Cruyff por Douglas Costa Sin querer, chicos Pues ya estaría El partido perfecto Para empezar el... El primer partido del sábado Está muy bien empezado el sábado, Mario Muy bien He cambiado a Cruyff por Douglas Costa Muy bien Muy bien Nah... Yo no he hecho nada con Cristiano Es que no he podido hacer nada No se giran, tío Qué asco No ha hecho nada, Cristiano Ni echarse para atrás siquiera O sea... Puff... Horrible Al palo, chicos Bien Bueno, pues Cristiano ya falla a puerta vacía Sin tirar Y ahora le tiro al palo Está muy bien eso, eh También... La suerte de tenerla siempre de cara Es lo que a mí me gusta Le tiro al palo izquierdo Porque digo... Me va a volver al portero o algo ¿Qué va a salir? Nah... Media hora, chicos ¿Habéis visto cuando ha hecho el regate Del... El amago de tiro? A la media hora, más o menos Vamos a ver si conseguimos marcarle Pero... Uff... Esto es un horror, eh Está... Gol Falta Venga ¿Para cuándo arreglar esta conexión? No lo sé Es una mierda Ayer me fue bien Ayer me fue bien Vamos Venga Es que aunque gane este partido No lo estoy disfrutando No... No puedo jugar bien De verdad lo digo Aunque gane, me da igual, eh O sea, me da igual ganar o perder Va de polla Y hemos quitado a Kribs sin querer, eh En el partido encima No me lo puedo creer Mira, chicos Me llega a marcar y apago la consola, eh Me llega a marcar con Ferdinand Se la quito y no la ha pasado, tío Se la he quitado Le da el pase y no la ha pasado Es mejor jugar mañana, yo creo, eh, chicos Es que no... No se puede, tío Vamos No puede ser, de verdad No tengo suerte ¿Qué es eso, chicos? ¿Por qué la ha pasado al aire? ¿Se la ha pasado a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué me haces todo el juego? A la media A la media Es increíble Es increíble Saca mal Se la adivino con Cristiano Se la pasó a Mbappé Y se la ha pasado a nadie Y me marca de rebote Joder, tío De verdad ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan...? ¿Por qué me pasan esas cosas siempre? ¿Qué pase? ¿Qué hace? ¿Qué pase, tío? ¿Qué? ¿Qué pase? ¿Qué? 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 Alves, por favor, que te estoy manejando, macho Qué desesperado Estos partidos no... No disfruto nada jugando, eh No disfruto nada jugando, tío No estoy disfrutando No puedo disfrutar nada jugando esta mierda ahora mismo No quería controlar y pasarla de primera Si no la pasa de primera Qué pases, tío Porque se la dan todos a ellos, tío Porque se la pasan todos a ellos, tío Es que se la pasan a ellos Y le dan pase fuerte, ¿sabes? Mira, tío Me traspasa Nada, me traspasa Rebote Estoy hasta la polla de este partido, tío No dan ni un pase bien No dan ni un pase bien No dan ni un pase a mí No me dan... Mira, se la ha llevado no sé ni cómo Atrapasa la pelota No, estoy... Estoy yendo detrás de él como un tonto, eh No puedo, tío, no puedo Estoy usando pases fuertes Estoy haciendo... Lo que debería hacer, yo creo No, no, otra vez Demasiadas veces a la... Qué frustrante, chicos No puedo No puedo en este partido No puedo No puedo, chicos, no puedo No doy ni un pase, ¿vale? No doy ni... Ese era el... ese era un triángulo, eh Eso era el hueco Y en vez del hueco se lo ha dado a él No, no doy ni un pase, chicos Era el hueco también No doy ni un pase O bueno, si igual se va al córner Sí, se va al córner Ahí está Sí, efectivamente Ya voy a ir... Voy detrás de él todo el rato, chicos ¿Veis? Yo no llego, yo no llego a ningún balón Me va a marcar otro Es muy desesperante ahora mismo el partido Pero en todos los sentidos, eh No llego a nada No, me hacen... Esto es una puta mierda, tío Esto es una puta mierda, tío No, no, no es hándicap, no es hándicap No es hándicap Si el chaval está jugando bien Si la cosa es que yo no puedo jugar bien No puedo hacer nada Y encima va a hacer el cerdo el hijo de la grandísima puta Qué asco, eh He de tomar por culo He de tomar por culo He de tomar por culo